Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta aquí al canal, bienvenidos a otro capítulo más de A Plague Tale Innocence. Vamos ya por el capítulo 10 del juego, La Senda de las Rosas. Entramos ya en esa especie de iglesia donde tenemos que encontrar el libro para que Lucas lo investigue y poder encontrar un remedio para lo de la mácula, ¿no? De Hugo. Atravesamos toda la ciudad, el capítulo de ayer fue bastante largo, bueno, en realidad lo edité ¿vale? Porque al final junté parte del capítulo ayer con el capítulo anterior que me duró solo 20 minutos y entonces al final decidí, ya que uno era muy corto y otro era muy largo, pues decidí editarlo todo. Pues eso es lo que voy a hacer a partir de ahora, si vemos que el capítulo es muy cortito, cortito, pues seguimos grabando, gente, y ya está. Pues nada, vamos para allá. A ver, continuamos. A ver si me da tiempo a leer un poquito el pequeño resumen. Últimamente cada vez carga más rápido. Vale, tras haber recorrido solo a las calles de la ciudad bajo ley marcial, Amicia ha llegado a la universidad. Ha logrado dar con el sanguinis itinera. Bueno, el mítico es la universidad. Yo estaba diciendo que la iglesia, gente. El camino está cubierto de rosas, nos contó Lucas. Vale, pues es verdad, tío, no era una iglesia, sino una universidad. Pues parece una iglesia, tú, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí está todo hecho con Un detalle increíble Mirad, mirad como se mueve Y todo, tío Una cortina, tú Ya sabéis que tenemos ahora El Odoris Que es para atraer a las ratas Por aquí podemos pasar No Vale, hay una habitación Por aquí también podemos continuar Hostia, sigue ese enorme Vale, rosas ¿Dónde has visto tú las rosas? Que no las veo ¿Qué te refieres a lo que he pintado En los emblemas estos? ¿O qué? ¿Los estandartes? No sé A ver, voy a ir mirando todas las estanterías Uy, 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 uy Vale, hablando del inquisidor que va a venir A ayudarlos Vamos a ver si vamos a inspeccionar todo esto bien Vale, aquí ni nada más No Pues no hay nada, eh Nada de nada, tío Vamos a echar un vistazo aquí A ver, a lo mejor esto está cerrado Seguro Pues espérate Esta está cerrada Esta está cerrada Y esta va a estar cerrada, seguro Bueno, aquí tenemos unos materiales Bueno Pues nada Y vamos por el buen camino De primeras Pero ahí tenemos material Vale, recordad que ya no hacemos ruido con la onda Porque la tenemos mejorada Vale, necesitamos ahora un montón de cuerda Vale, este pedía Vale, este lo podemos hacer En cuanto cojamos más odores Vamos a ver que ahora lo tenemos Tendremos que llegar a una zona de ratas Si no, no creo que me den odores por aquí Ah, mira Pues sí, que ahí sí Espérate Me callo la boqueta Me callo la boqueta Tela Es muy importante Está el libro este todo ensangrentado ahí, tío Qué detalle, tío No se ve, tío El nivel de detalle de este juego es increíble, tío Por lo menos en la versión de PC, tío No tiene casco No lleva, ¿no? Lo siento, amigo Lo siento mucho Vale, tenemos aquí un carrito de estos que se empujan Vale, vale, tío Vale, tío Vale, tío Bueno, no encontramos nada, tío Coño, podría haber una curiosidad O alguna movida de estas por aquí, ¿no? Es que luego, tío, nos falta de todo Ponemos a mirar luego lo que nos falta De regalos, curiosidades y tal Y nos falta de todo Ahí no encontramos nada, tío Vale, ¿por dónde subimos? No sé Un segundo Antes de empujarlo Vale, aquí está muy alto, ¿no? Yo creo que va a ser por aquí Sí, aquí al final de todo Para subir ahí Vale Es que tienes que girar la cámara para que gire, ¿sabes? Pero está muy mal guiado estos carros, tío Menos mal que al final Se pone solo ¿Veis? Al final se pone automático Vale, debe ser por aquí Bien, cuerda, tío Que tenemos un poquito ¿Veis? Así que, hola. ¿Has suficiente libros, o quieres que te enviarte algo más? Uno nunca puede tener libros suficiente. Si uno puede. Es todo solo peganos. La Sanguinis Itinera es un libro sagrado. El conocimiento que contiene vuelve a la muerte de la humanidad. Y este conocimiento puede salvar a todos nosotros. Así que siga buscando y se concentra en buscar libros con una red. El libro? La Sanguinis Itinera. ¿Están buscando también? Vale, esto lo puedo matar desde aquí, pero me arriesgo mucho. Hombre, me meto por aquí ahora. No voy a cargar. ¿Qué haces ahí tumbado? Vale, a ver. Este solo pide uno de tela, ¿no? Tampoco es demasiado. Es que cuando te pillan lo puedes usar. Vale, pero es un tren, ¿no? ¿Dónde está el otro? Va, paso. Sí, porque es que luego cuando creas te dan dos. ¿No hay otro más ahí, tío? Estará en el otro lado, en la otra habitación. El que he matado aquí antes, ¿dónde está, tío? Aquí. Vale. Y allá a Doris. O azufre, o azufre, o lo que sea eso. Porque Doris es lo que creas. ¿El material es azufre? O el otro... Es que luego está el otro material que tenemos nosotros, que es el... No sé, tío. Bueno, da igual. Voy a comer ahora la... La olla ahora pensando a ver qué es. Vale, ya puedo crear esto. Es que esto distrae también a los enemigos cercanos, dice. Bueno, no sé. Lo voy a crear. Vale. Ya sabéis que tenemos, desde hace un par de capítulos para acá, hemos puesto el modo inmersivo. Vale, las rosas son... Definitivamente son los estandartes. Llevamos en el modo inmersivo, donde no... No brilla ningún objeto con los que podemos interactuar, ¿vale? El color rojo, su nombre es favorito. Ha, ha, el libro. Otra idea brillante de los alchemistas. Hay algo malo sobre esos chicos. ¿Tú verdad? Hay partes del bastión, donde no voy más. Las cosas que están haciendo ahí. Sí, no hablamos de eso. He oído algo. Voy a ver. Checkar los espacios, como lo hicimos en entrenamiento. No se mueve, ¿eh? Hostia. Uy, 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 uy. Vale, hemos hecho que se mueva. Aquí no había otro jarrón. Está... Está... E... Vale, espérate. No. Cuidate el casco cabrón Maldito Vale, bien Vale, no hay nada más por aquí Es que da asquito, ¿eh? Uf, se mueve todo ¿Se ha movido? Sí, sí, se mueve Cuerda Ups Mierda Como me había dejado algo por aquí Ahí detrás no he mirado, tío Bueno, ya está hecho A menos que recargue el punto de control Pues nada, busquemos un camino alternativo Señorita mixtia Hostia A ver Voy a probarlo Pero para verlo da la distracción Sí, se queda ahí Un rato Vale, pero tenemos ratas allí ¿Pero no pasan? ¿Por la luz o algo? Un trocito de tela Aceite Vale Tal vez por este lado Podamos pasar Con cuidado Porque se está mirando Y aquí tenemos esto de aquí Que no lo había visto antes Vale Vale Vale, justo se acaban de mover ¡Ay! ¡Ah! Tío, me vio Tengo que haber esquivado Vale, no pasa nada ¿Dónde estoy? Justo aquí Vale Es que da tiempo Porque ahora se van a girar Hacia la izquierda Espérate Y no te ven Sí Vale Vamos a las cocinas Vale, a ver A ver Es que no se va a andar de hoy ¡Eh, eh, 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 eh Malditas Hostia Vale, a ver Vale, pero como las... Ah, vale, vale, vale Ya, 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 ya Vale Ya, ya sé Como es Vale Por eso te ponen aquí Odoris No, pero me han quedado ratas No jodas Quedaron ratas, tío Buah, me ha cagado aquí No, no, no Os voy a morir Que te pasa, loco Comer a las ratas, cabrones Oye, pues si hubiese movido eso Se la comen, eh Vale La rata no... No se va Pues espérate Vamos a hacer otra cosa No sé Mandarla más para... Más hacia la derecha todavía, ¿no? ¿O qué? A ver A ver A ver A ver Que apunte para allá Vamos a apuntar más lejos todavía Es que se quedan unas cuantas ahí, tío No sé, tío Es un poco extraño, ¿no? No me jodas Ah, qué susto Me da por tiempo Espérate, eh Menos mal Menos mal que lo tenemos mejorado El odor es ese Y ahora, ahora, tío Uff Qué pesadilla Es que Había que hacerlo dos veces Porque tirabas una vez No sé si lo editaré Si lo hubierais editado Pero es que Tirabas una vez Y no se iban todas, tío Las que había al lado de la puerta Se quedaban Como que la... Lo hemos tenido que hacer en dos partes, ¿no? En dos grupos Qué movida, tío Vale Bien, una herramienta Y aquí en Banco de Trabajo Que no hace falta Banco de Trabajo Pero... Bueno, echamos un vistazo Vale, aquí falta mucha cuerda Falta tela Cuerda Tela Un poquito de cuerda Vale, hay que ahorrar Tío, me ha costado Esa última parte, ¿eh? Joder Pero es por las ratas esas, tío Que se iban en dos grupos ¿Qué hace? ¿Está aquí sacando la sangre? Haciendo transfusión o algo así Es un cardenal, ¿no? Pues el mismísimo papá Ah, el inquisidor Vale Es que lo vi con ese... Con ese sombrero, tío Parece el papa, tío Vaya chutazo se ha metido el tío ¿Qué es tu nombre, Bart? Roderick ¿Vale? ¿Vale? Ahora se van para allá. ¿Pero por qué vas de espaldas? Vale, se han ido por allí. Vale. A callar. A dormir. Otro que es una lavanda, gente. Hay que rescatarlo. Vale, no hay nada por aquí. Cuidado que no voy a arrimar demasiado. A ver si me van a oír. ¿Qué están por allí? Pero hay muchos, ¿eh? Son muchos, tío. Vale. Vale, por ahí puedo pasar, creo. Y por aquí también, ¿no? No sé si matarlo. Porque no sé si habrá algún objeto, tío. Nada, da igual. Cruzamos y lo vemos. Es que lo mismo hay algo ahí, tío. La estoy jugando, ¿eh? Bueno, me lo cargo, tío. No pierdo nada. Mira, mira. Un regalo, tío. Y por el otro lado tenemos ahí cuero, tío. ¿Qué os había dicho? ¿Qué os había dicho? Un regalo, no. Una curiosidad. Estudio de una persona desollada. Debido a que las autopsias están prohibidas oficialmente por la iglesia, el estudio del cuerpo humano sigue aún en sus albores. El papa Clemente VI, preocupado por la gravedad de la situación, emitió una bula papal que autorizaba a los médicos a diseccionar los cadáveres para entender y combatir mejor la plaga. Por desgracia, muy pocos clérigos lo secundaron. Y, en consecuencia, la mayoría de diagramas anatómicos provenían de libros de oriente. Es que ese tipo de coleccionales, tío, están muy ocultos, tío. Y a veces están por los caminos que no tienes que ir normalmente. Los caminos opcionales, ¿no? Claro, porque una cosa es que yo me ponga a inspeccionar y tal. Pero, claro, eso es un camino alternativo por el que evitar al enemigo. Pero, claro, hay que matarlo obligatoriamente si queréis conseguir eso. Te obliga al juego a matarlo si quieres con el coleccionable, ¿no? Bueno, lo puedes distraer, tampoco hace falta matarlo. Este, este... Este lleva una armadura muy tocha, ¿eh? Ah. Debes que haber puesto en francés, tío. Pero ya es que como me di cuenta tarde... Sabía que estaba en francés, pero creo que está en alemán también, en francés y en inglés. El español no está, por desgracia. Pero, claro... Eh... Ahí hemos empezado ya y no lo voy a cambiar las voces ahora. Porque pone en acento francés, pues lo hubiésemos escuchado en francés y ya está. ¿Qué más me da escuchar en francés que en inglés? Hombre, en inglés lo entiendo mejor que en francés. Aunque el francés también lo entiendo bastante bien porque mi madre es francesa. Vale, ¿y qué hacemos ahora, tío? A ver... Siempre hay algo que se mueve, aunque no brille, ¿veis? Hay como una cintita. ¡Bien! ¡Hostia, el herrero, eh! El hijo del herrero. I don't know who you are, but thank you. You're welcome. The other guards must have heard that. What's that door? A special order. My father's masterpiece. And do you know how to open it? Because that would be a real help. Hey, you there! ¡Hostia! No veo nada. Vale. ¡Epa! ¿Ha dicho que yo lo cubro? Sí, creo que sí. ¡Uf! ¡Vate prisa! ¡Go, go, go! ¡Cerra la puerta, hombre! ¡Vamos! 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 Los libros con cadenas, tío. Como un juego de tronos, ¿eh? ¡Qué chulo, tío! Cuando estaba en la ciudadela. Cuando estaba... Ay, no me acuerdo el nombre. Estoy aquí concentrado, no me acuerdo el nombre. El amigo de... De John Nieve, tío. El gordito. Cuando se va a la ciudadela para ser maestro. ¡Vamos a salvar a mi pequeño hermano, por favor! No sé dónde está. La única cosa que sé es que se ha torturado a mi padre a la muerte por eso. Y voy a matarlos. ¡Han matado a mis padres, también! Podemos salir de aquí juntos. Ok, ¿qué es lo que pasa con el libro? Solo esperad y ve. Hay muchos de ellos alrededor. Ok, no tengo todo a tope. Sam, coño, que no me acordaba el nombre. Adiós, Sam. Adiós, Sam. Ahí es. Vale. No puedo. Me tendrá que ayudar o algo. Está como encajado. Samuel Tarly. Se llamaba el nombre completo. Joder. Vale. Otra cosa más. Vale. Triaca. Una decocción hecha con más de 50 ingredientes de origen vegetal, mineral y animal que requiere más de un año de fermentación para extraer todas sus propiedades. Parece que aceleró el desarrollo de las bubas, lo que hace posible eliminar la infección tras realizar una incisión. Pero esto es un harrol. No sé. ¿Será lo que hay dentro? O no sé. Oh. Tenemos bastantes herramientas, tío. ¿No? Tres. 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 Guay. Vale. A ver. Necesito sacar el carro ese de ahí. Ah. Vale. Con esto podremos subir estas. Exactamente. Exactamente. Podremos subir estos módulos, ¿no? Estantes. Vale. Pero se baja. Ah, que hay varias. Vale, pues de momento esta. De momento esta. No, 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 no. Esta. No, 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 no. Ven aquí. Aborta, aborta, aborta. Esta, esta. Vale, puede ir sola. Ok. Ok. Vale, y supuestamente tenemos que llegar allí, ¿no? Vale. ¿Cómo lo hacemos? Ahí hay otra caja. O algo parecido. Allí. Hay que llevar esta ya. A ver. Vale. Más o menos ya lo voy pillando al tranquilo a esto. Es que es girar la cámara, pero responde tarde. ¿Veis? ¿No es ahí? Ahí está. Perfect. Ah, esto lo he visto antes. Vale. No, no, no. No, no, no. 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 de una especie, mirando sobre el sanguíneo en un error. Vale... A ver... Tenemos que hacer algo aquí. Bueno, a ver, si lo he bajado ya... Ah, ese también se mueve, ¿no? Ah, vale, ese hay que bajarlo. A ver, ¿a cuál le he dado? Ah, no, no, ese no. Ese. Vale, este no se puede mover, ¿no? Creo que no. Ah, vale, que había movido los dos. Hostia. Vale. Suelta. Ay, no se puede. Vale, a ver... No. 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 We need something underneath to stop it falling down. Porque están las rocas, ¿veis? Como está la roca no podemos meter nada. Aquí sí, pero es que aquí ya había uno. Bueno, pero como ha bajado el otro, no sé, vamos a hacerlo así. Ah, espérate, le está dando al otro. Ah, bien, bien, claro. Exactamente, sí, 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 ese. A ver, con este ya voy a poder pasar, ya, eh. Tiene que ser así porque ya se ha puesto a hablar con nosotros, o sea que... Al otro. Este. Vale. Bien, y ahora ya puedo pasar. Perfecto. Aquí está. Bien, ya viene. Ya viene, ya viene. I know you, Amisad Arun. Nos hemos visto a tu familia por un tiempo ahora, esperando por la macula en tu sangre de tu hermano para terminar su deslumbre. Puedes decir, que has visto que te crees. No, no tenemos la posibilidad. Pecón chico, ¿qué esperas de hacer con ese libro? Salve mi hermano. Con tu hermano y ese libro, puedo salvar el mundo, Amisad. ¡Vamos! ¡A esta vez! ¡Garra! ¡Que chulo como se ha puesto el libro a la espalda! Eso está bien, que no se meta el libro en los bolsillos, que no caben, ¿no? Vale, vale, que guay, que buen detalle. Espérate, a ver si hay algo más por aquí. No. ¡Go, go, go! Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, ¡Garra en estos corriendores rápido! No, no puedo más agree. Vale, vamos a encontrar los demás. ¿Dónde están los dos? ¿Puedo usar cosas? Sí. Porque como llevo el libro a la espalda digo mejor. Vale, podemos pedirle ayuda. Vale. Vale, él puede. Tío es un mazas, eh. Joder. Joder. Vale, lo podemos distraer. Estoy mirando a ver con qué. No tengo de esto, tío. Ah, allí, vale. No lo veía. Como ahora no abríe las cosas. Vale, perfecto. Puede que me haya pasado un poco, dice el tío. Mira el regalo. Tiene problemas con sus ojos a veces. Estas pueden ayudar. A ver... Eh... Piedra de lectura. Tras siglos de ignorancia se han multiplicado las teorías sobre cómo funciona nuestra vista. Al principio queríamos que el ojo enviaba rayos que revelaban los objetos que nos rodean. A veces que nos dimos cuenta de que era al contrario. Más tarde se empezaron a encontrar soluciones para los problemas de vista. Un buen ejemplo de ello fue la creación de toscas gafas que mejoraban la vista de cerca. Curioso. Vale, ahí hay dos. Vale. Para ti este, para mí el otro. Claro, para mí el que no lleva casco mejor. Bien, más cuerda. Confía que se lleva fuera. Me dice que se le lanza fuera. Se le lanza fuera. Se le lanza fuera. Es el calor. Si oí. Fue. La... Fue ¿no? Sí. Fue ¿n está pasando? El Inquisitor está en dentro. ¿Cómo sé? Llegueme un orden para evacuar. De las ratas. Stinguis. Más materiales. Ahora puedes fabricar Stinguis. En realidad ahí se lee Stinguis, pero como estará en latín. Vale, nos falta todavía algo más aquí. Un espacio. Se hace también con el material este de los Doris. Vale. No llego, hostias. No, ¿qué haces? Vamos, 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 vamos. Rápido. Me ha salido para eliminarlo con Rodrik. ¿Puede o no puede? No puede, ¿no? No. Vale, pues... Vamos a extinguir esto. ¿Puedo? Vale, a ver. No, me van a comer las ratas, tío. Me van a comer las ratas. Me van a comer las ratas. Vale, es que este tío... No se me ocurre nada ahora mismo. Ah, y lo intenta esquivar. A ver si podemos pasar de esto. No. Vale, aquí lo que tenemos que hacer es apartarle las ratas. Para que él se lo cargue. Porque como lleva fuego, no se lo puedo cargar. Vale, pues vamos a tirar de esto. Mejor. Va, ahora, ahora, ahora. No se ni como lo ha hecho, gente. Ay, señor. Me ha salido de potra ahí, eh. Uf, menos mal que no se comen a él las ratas, ¿no? Vamos a saltar por ahí, por aquí, ¿no? Bien, tela. Va, aquí, ni nada más. Llamo ya una hora, tío. Vale. Vale. ¿Qué me ha visto, tío? ¿Qué dices? Pero quítate el casco, cabrón. Si es que se ha tirado media hora. Me voy a dar con el casquito. Vamos a apagar el fuego para que no nos vean mejor. Joder. Vale. Vale, a él no lo ven. Para mí, sí. ¿No se mueve? No, no se mueve el cabrón. Chacho, muévete Vale, ahora Y ahora este no me ve A ver si no lo ve el otro Vale, vale, se lo puede cargar a los dos Cojonudo Nice ¿Y este qué? ¿Lo puedes? ¿O qué? ¿Hola? No sé, no me sale gente Para... Vale, este lo que no lleva Es una torchita Entonces podemos llevarlo hasta las ratas ¿O qué? A ver, no lo sé No, no pueden pasar por la luz No, tío No, da igual Da igual, levanta, levanta Se la vamos a liar Va, vámonos Corre, corre, corre No puedo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, tío No puedo creer Tío ¿Qué dices? Hay que eliminarlo Para poder pasar No jodas Ah, tío Es que no No podía apagar el fuego Es más alemán Vale Vale Es tonto o su normal Parece tonto El chaval El chaval Que no lo oye, gente Vale Pues nada, tío ¿En serio? Si te ha visto Qué mal hecho está el juego Qué mal hecho está el juego Al final lo hemos hecho De la peor manera posible Claro No lo tenía que haber visto Lo tenía que haber visto Mejor dicho Yo lo que quería es Tirar el jarón aquí Apagar aquí Tirarle Y luego para que se lo coman Las ratas Coño, salta Vamos, vamos Vale Vale, se terminó el episodio Gente Una horita y seis Siete minutos Este ha sido larguito Me he entretenido también En un par de sitios De zonas Vale No sé si lo editaré Con vida Vale Lo voy a quitar aquí Gente Capitulazo al de hoy Hemos conocido aquí a Rodrik Hemos recuperado el libro Muy bien Ahora queda el camino De vuelta a casa Supongo que se venga Con nosotros A echarnos una mano Digo yo Vamos No lo sé Ya veremos a ver Lo veremos en el próximo capítulo Me despido ya Le like y favor si os ha gustado Para si pudieras compartir Lo que quieres Un mensaje enorme Hasta mañana Saludos Chao